Que es un hotel para cuarto No puedes negarlo Siente lo mismo que yo hace Que tal es mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo Pa' dibucarte otra Crecemos que papi No puedes negarlo Malo como el stá No puedes negarlo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' dibujarte otra vez, sé por qué papi, tú con tu reclamo No, 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 no No, 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 no